El marro, el marxene, el marxene, el florero, el florero O sea, todos ellos no vinieron a la flor Ah, el florero, no hay otra florero El florero es de soltero El ganadero, el de roperos, de las mojillas también El de la flor, no hombre, es un florero No, ni la flor Él es lo que va a hacer, él va a chispar a la flor Oiga, mira cómo va la doña Porque es florero, imagínate Pero la dojero mira que está en la pastilla, le voy a traer pues Porque mira, Dios mío Hola Comanche también En un principio te le digo, no presentes nada Porque ella está va a gozar, no va a durar La verdad es que la calidad de vida que lleva Le va a traer solo personas así Ah, sí Tal vez Comanche quería algo más o menos serio Pero si no se dio O tal vez ella quería algo en serio Pero si él no quiere porque ya conoce como es Fíjate que mira, yo no voy a hablar mal de ella Porque legalmente Legalmente yo nunca la vi haciendo una huesca En frente de mí No, porque decís que en frente de tu cara así a la pauta Y te decís que no No, no, cuando te ibas y nosotros la seguíamos o no Esta revisa también Ah, te seguía Ah, te seguía ¿Qué voy a estar haciendo solo con él? Si no me chingaba Ahí tenía que buscar donde iba Oigan, mira como habla la Morelia No respeta la casa Tantas ganas de hombre, te da voz Si no te va a estar en el culo vas a ver Miren que ese día estábamos tomando Pero salió un tizón en la mera Miren que un descuidón Ahí estábamos en esa mesa Miren que un descuidón Hasta Robinson salimos en carrera Pum, nos íbamos a estar en la moto Como si la Morelia Y la Morelia Saber tu mera dijimos nosotros La fuimos a buscar ahí Yo me traje a Milo En el campo, en los callejones De ahí cuando iba con Robinson Allá está la Morelia Mi huevo de colegio Ya me querías perder, no me puedes perder Miren, yo andaba en un callejón Miren que hace para el camino Era como a las 12 y media Como a las 1 de la mañana Como a las 1 casi era Y hablando por teléfono A las 1 de la mañana No, porque a esa hora Él me llevaba a tomar No, ella se iba Los dos Y a la 1 de la mañana Afuera del cuarto Y le dice que estaba en el cuarto Y así cuando con nosotros andaba Obviamente La íbamos a ir a dejar Pero ahí lo que pasó Es que se nos escapó Y saber para donde agarró Vaya Morelia A la 1 de la mañana Anda en la calle Ahí está Robinson Mira Robinson Buscándote a vos Yo te dije que el lugar Yo iba a llegar No llegaste Yo le dije Vamos a ir a la casa Y nos llegó Vamos a pegar A quien andaba buscando A Roby A Roby A vos te andaba buscando Los Morelios No hombre Si nosotros estábamos ahí Estaba besadora Estaba besadora Estaba en el callejón de ahí De la bloqueada ¿A cómo estaba llamando entonces? No Yo le dije No que no Viste vos Es otro día Es otro día No, 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 no No, no, no No, pero en fin No, no, no No, no, no No, no, no La palabra sabe Y yo y yo tengo la culpa Y esa esencia Mira ese día Que estaba haciendo ella Porque como nosotros La habíamos sacado del cuarto Nosotros la teníamos que ir abajo Porque eso lo dijimos Con Robin Se entúa Y ahí está Milo Miren Milo no habla No porque la otra vez si me dejaste la otra vez Habla Milo? Mira cuando hablas de carrera Ah no, ese día vos la llevaste en la moto ¿Qué? Cuando estaba con nosotros Ya se me pegó la de Milo, Milo con esta bola, agárrala de carrera Como hombre se va también Como hombre se va también Ese día me agarró eso hoy Me vine corriendo y después me quedé de sentarse Que puta me agarró No, 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 no Sentada, aquí estaba hablando Cuando vio a ustedes me di la vuelta Mire, ¿sabe qué me dijo después? Me chingaron mi trance Ustedes muchas pa' que onda Yo dije, me chingaron Yo que culpa tengo tampoco la baja Porque imagínate que te puede pasar algo Dios chingaron tu trance Vos también dices que la Morelia contaba Que cuando están ustedes echando de la chela Vos te chingaron también Aquel día mejor dormía, los ojos tuos me estuvo cuidando Ah, ese día porque quería pelear hasta él conmigo Pero eso la dejé ahí y regresé Ya no estaba rogando ¿Así me hacía? Cierto Está buena que peleemos con tu mamá Ajá Parece como estaba piloto Ese día porque si, la Morelia cayó más rápido que en todos Porque ese día sí lo pusimos bien Y ella se enojó conmigo porque me quería dar guaro Y yo le dije, no No, esta guaro Mira esta guaro, tantos guaros Venga, pacísimo Vaya Un pulmón de que Santeca se aguantó a tomar Y ella, tantos guaros Y yo seguí con otra ¿No se tomaba aquí pues? Miren, esa pura ¿Ese le enseñó todo? No, ya le dije que me enseñó pues No, mi papá Es cierto No le voy a jugar al culto, estaba diciendo ayer Miren ¿Quién lo voy al culto, dicen? ¿Quién? ¿Usted lo va a todo? Usted, usted le compraba la cerveza a mi papá ¡Aaah! ¡Aaah! La está cagando, eh ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Yo le dije más a quien me enseñó Tu papá Oye, está riendo, que te pegan a asomostar Otra vez Ya no me estoy riendo ¿Me estoy riendo será? No No, no, usted No, así ahorita con ese que le pegan ahorita ya va como unas ocho veces que lo voy a pegarle ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! Ya le ha pegado Ya le ha pegado Ya se le quitó ¡Ah, pues dijo que nunca le había pegado! ¡Ah, pa! El cuarto me decía Ahorita te voy a volar, ¡verga! Venite, pues, con la gran puta le decía ¡Pula! ¡Pula! Le ternaba la cara ¡Ay! 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 Y dice que nunca le habían pegado Viene y agarra un envase y se lo quiebra a la par de la moto De ahí ¡No, hombre! Agarra el piedrín y se lo tira en la cara ¡Mira! ¡Mira cómo! La otra Estaba tomando con Tuba Estaba tomando con Tuba Estaba tomando con Tuba Estaba tomando con Tuba Estaba parado cuando era nada La mujer le deja ir un piloto Tuve la cara Pero eso le gusta Pregúntele qué hizo Tuba Estaba tomando con Tuba Estaba tomando con Tuba Mira Tuba le agarró ¡Pula! Hasta la botó ¿O no? Se enojó el Robinson Se enojó Robinson Se enojó Robinson Este tenía Le pegó Tuba Tenía bien agarrado a pobre Choc al Robinson Porque estaban bromeando de pegarse Y la tenía así Y le dije a Milo Milo a mirar la Morelia Le dije yo ¡Váyame! Y la Morelia bien agarró Cuando ya mataba a la Morelia Cuando caeron en la bicicleta Ya la iba a matar Milo Una pregunta Todo en conclusión ¿Cómo van a terminar ustedes sacando? Si usted no sabe tomar No tome mejor Es que ella mire cuando toma Se aguaja también ¿No sabes usted? No Se lo cuida ¿Vos crees que no pesa la Morelia? Cuando tomaste vas a parar más fuerte Ella fue cuando se bajaron Las tres botellas De Guargui Este día fueron cuando tomaste Las tres botellas Mirame Aunque uno sea seco Todo Pero uno ya Ya bolo Se le afloja el cuerpo Pesa Ya valió más De una día Y mira la cicle Se quería meter ¡Ah! Se me queda tirado Se me queda tirado Mira Se me queda tirado La cicle No La dejamos secada A la una de la mañana Nos tomamos las tres cajas de gallo Que estuvieron ahí en la caja No podemos mencionar el nombre No, no, no Yo no estoy mencionando No, no estoy mencionando No, no estoy mencionando el nombre Y con manches se chimo a Milo ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Este es el representante Este es el representante Vaya Milo Vaya Milo Vaya tu representante Vaya Están tus primos Mira esas brazas más pegas Eso Hasta con dos Me echamos tirados Y tumbas Entonces ¿Por qué no dice él Que no le puso a los hombres? Es que mire su carita Que pone cuando le dice uno Mire No, yo no tengo que ver Nada con Comanche Yo no hice Nada Hasta peor oí Yo no tuve que ver Nada con Comanche No, tampoco No, tampoco No, tampoco Tiene su cara Va, si soy hueco Póngame la gavi Va, si soy hueco Póngame la gavi No, 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 no Si estoy diciendo Que soy hueco Póngame la gavi ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué peligro! ¿Qué peligro? ¿Qué peligro? ¿Usted me está diciendo Que hay unos chimes? Póngame la gavi Para que un hombre Vaya a querer a mi hija Hay un hombre como usted ¿Para qué? ¿Qué hizo? Se hizo él ¿Y usted ya? Yo no le hago los huecos Pero yo no le hago los huecos Pero yo no le hago los huecos Pero le estoy diciendo Le estoy diciendo Si soy hueco Póngame la conciama ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tráigale a gavi Póngale en frente ¿Cómo se llama? Si quiere saco el hermano ¿Listo? ¿Listo? Él te va a hacer gase Comanche Mi pato así ya lo va a hacer Pero Va a hacer hambre Si quiere Quiere la gase Yo saco a mi patojo ¿Para qué hijo quiere yo Su patojo? ¿A quién quieres ver? Para que le quiten esa maña Decir que le traiga la gase Para que le quiten esa maña No te va a hacer mala onda también Sí, es pecado De respetar un héroe 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 Porque Ya no Es mi pato Está diciendo Que hasta Dice que yo Dice que yo ¿Cómo fue que dijo? Que yo te... 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 Ah, pero eso... A laz Si A laz Ponemosle para el oligie7 No se hace vos Hombre Pagalo Por qué no se lo hagas vos Pues mierda No, mira, tu vas a dar un beso Yo que squad de él A ganar a uno A empujarlo encima de él Para que lo vaya a besar Vamos a darle un beso ¿Vos crees que quieres pasar lo que pasó a Milo? No, o sea que la cuestión es de que... ¿Cómo van a terminar acá? ¿Sabes cómo van a terminar? Ya no. Entonces, vamos a entregar dos a él. Y ella está tomando la decisión. No, yo no. Ya es bueno que veniste para que... Vaya a traerla. Intocado. Porque ahorita se lo va a entregar Comache a la Morelle, mire. Enterito a la Morelle, mire. No, y Comache. Si le vas a golpear esa... Para adelante, o sea de ahorita para adelante Se lo voy a cortar a la Morelle, porque lo dijo. Se lo va a entregar Intocable. Dice que cuando vos estás sentado, te reís de ella. Entonces ya no lo vas allá. No, Comache. Intocable se la vas a entregar otra vez, mire. Todo que le voy a dar yo a él bien puesto. No, porque no dice ella que no... Nada que ver, mire. No, por lo menos Intocable se la vas a entregar. Ya no te corté las manos. Asegurá, pues. La Comache a la Morelle. El burro me dijo, el día que te mire aquí una buena, ya te vas a amparar yo. Para que aprendes, mire. Las piernas que están conmigo ahí adentro. No se metieran nada. Mi mamá, yo paso un pie para allá, y anda viendo a mi mamá qué madre voy a hacer. Ese día vos Teco iba en Boxer, y la mujer como la gran puta, yo ni estaba ahí en la casa vos. Es cierto. Estabas bolo Teco. Estabas bolo también. Estabas bolo. Yo andaba en la tienda. Estabas bolo. Cuando llegué me dice... Yo lo que leía a la Morelia, es como la Morelia se pone sus moños, y cuando ella alega en otro lado, hasta con uno lo agarra en veces, porque se está enojado con uno, no le puede hacer una broma y dice, está chiquiato vos. Y en cambio cuando ella está tranquila, no le puede hacer así tranquilo y bromeamos. Pero viene a ella, no le gusta cuando está peleando con aquel o más de alguien. Entonces le habla a la Morelia, mira pues, si esa relación ya no tiene pie ni cabeza, tú no estés con ese güey ahí adentro. Sí, pero es que él siempre me viene a pedir posada, dice nada más. Y desde hoy, ¿como? Ya no? Yo no aceptaba todavía que llegaba, yo era porque él es hombre, puro hombre. Pero ella no, si llega y yo no le voy muchísimo a la mierda. Lo que le puedo decir, que ahí está la puerta, que se vaya muchísimo a la mierda. Y que se ponga un traje de abeja y que eso. ¡Ya sabe! Una banda de amarillo. Y yo, como fui hombre a venir a dar la cara para Pele, así ella tomó la decisión, entonces, así le vengo a dar la cara yo, de que... Uy hombre, vino porque lo trajeron, no que no vino de su pueblo. No lo viene, va a venir yo aparte. No lo viene, solo viene. Por eso le digo yo, de que no. No lo trajeron, de que vino. Sueñale a usted, dice. Solo anda. No, Pero mire, yo voy a llegar a hablar con sus padres, yo no le doy... ¡Abre la boca! Y tartumas. Ya mire, te la tragas wey, no tragas a todos. No tiene palabra de hombre. Yo sé para qué chupar. Mira uno y mira, aquí dejo su hija, termino con ella, y aquí queda, y ya su, no queda... No tiene nada aún. Por eso le vengo a decir aquí de una vez, de que ella tomó la decisión, y ahí está, mira, sanita, así como cuando... La decisión, ella tomó la decisión, porque usted estaba hablando que iba a ir a recoger a otra mujer. No. Y usted solo para pasar el tiempo quería comer. Si solo se hubiera querido. No, dice que le llaman la estrella, y que le ruega, dice la estrella. Y hasta el marido, me lo dijo a mí. El marido de la muchacha. Ahí estaba yo por él. El marido de la estrella. Ahí estaba yo cuando le llamaste. La estrella. ¿Y por qué le llamaste para reclamar? No. Que yo quería hablar con él, porque están para comentar en mis videos. Entonces le dije yo, que si tiene algo que decirme, que me lo diga en mi cara, que no me esté comentando en los videos. Y entonces me dijo, no, es que el Comanche es el que le llama y le ruega cada vez. Así me dijo, y tengo los audios. No, así. ¿Señaron todo esto? No te mataron ahí. Ah pues sí. Ah pues. Ahí está, mira, bien. Ah pues sí. Por eso ahí está, mire. Bombarde, ahí está. No. Yo ni la toqué, ni la golpeé, ni nada. Simplemente la defendía, que no se matara, porque se quería matar. No. No fue por mi culpa, una vez no fue por mi culpa. Fíjate que, se había recibido una llamada, y se puso a llorar. Pero no llamada de un casero, no fue. ¿Sabe quién le llamó? Porque no le habló así, de amor, de nada. Se le hicieron hablar, y le dijo, y le cortó la llamada a ella. Cuando yo vi, quebró un envase, un envase, y se quería, el rayón que tiene ahí, mire, abajo del tatuaje, se estaba abriendo aquí, cuando yo sentí, y la fui a agarrar. Ella se quería matar, porque tenía el cuento aquí también. El cable del cargador, el rayón de esposo. Y se quería matar, y yo se lo quité. No te lo quité, sinceramente. ¿Ya sabía que no me iba a matar? Bien. No. Bien. Estaba a bola, Estaba a bola. Morelia, si lo tenías bien apretado. ¿Cuántos hombres hay en la vida? No, pero ese día, no fue por un hombre. Ese día recibió una llamada, no sé de quién, creo que fue un familiar, no sé, pero no fue llamada, de ningún casero, yo digo lo que es. Cuando yo sentí, se levantó, y ¡plín! quebró el envase. Se hizo el rayón que tiene ahí, en lo que yo salía a orinar. Morelia. Eso lo hubiera dicho, André Conoche. La cosa está de que, obviamente, ella ya no quiere saber nada. O sea, todo lo que digas, ya no va a estar a tu favor, entonces, nosotros nos vamos a despedir de acá, Buena Conoche. Entonces, creo que escuchaste, que vos también, daba un momento, dijiste, de que, querías dar la relación por terminar, entonces, ya se te dio, entonces, para adelante, así que, ánimo. ¿Y un golpe le entregaste? No, yo no le volqué. Pues no dijiste, que si me pega la Morelia, yo no le voy a pegar así, yo no voy a pegar así, me dijiste. Yo no le voy a pegar una Morelia. No, pero así me dijiste, voy. Más que todo, Angelina. Terminó, Angelina. Terminó todo, y no lo quiero ver aquí. Mucho menos, en el cuarto de... Y que también... Si la Morelia tampoco, se está siguiendo. Están en los comentarios, están que ya no quieren video, que él salga también. Ya están en los comentarios, ya que no quieren ver, pico manches, están en los videos. o... Maratil. Están con Maratil. Están con Maratil.